¡Buenísimo! ¿Puedo comerme un chontado? No hay. Pero arrasar, ¿no? ¿No le gustaba? ¿Quién dijo que no le gustaba? ¿Usted para qué me paró? ¿Caleño que se respete? ¿Le gusta el chontado? Claro, morir horrible. Muy bien. Esta mujer, lo decíamos, yo lo decía en la presentación y lo decía no como algo superficial, sino como algo real. Se propone algo, lo va, lo investiga, no sé qué da medias, lo logra y lo logra con creces. Y ese día que ella decidió meterse al mundo de la actuación, pues nos sorprendió, Marcarita, nos sorprendiste con personajes profundos, con una naturalidad evidente. La actuación para ti marcó una época muy grande de tu vida. Obviamente, no, la actuación está ahí en el corazón. La actuación fue el laboratorio personal para poder estar, para poder ser, para poder crecer. Hace parte de mi vida, es parte de mi sueño, de la elaboración profunda. Ahí está. Claro, siempre va a estar ahí. Fue un regalo al universo, ahí está. Siempre ha estado, fue un regalo al universo, como tú lo has dicho, a muy temprana edad se despertó ese bichito por la actuación. Has estado en grandes producciones de la televisión colombiana, una de las más importantes y por eso en este momento vamos a hacer esto que se llama el... ¡Top 3! de las mejores producciones de Margarito. Venga y empecemos por aquí, mira. A ver. Pues qué extraño, ¿sabes? Porque este paquete estaba en tu oficina y tiene una tarjeta que dice la amistad está por encima de todo y firma O. ¿Por qué no lo abres? ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una corbata finísima de pura seda italiana. O sea, se ve que está... ¿De qué telenovela estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? Se llama Marido y Mujer. Marido y Mujer. Eso fue en el... ¿99? Tal vez en el 99, sí. Yo creo en el 99. Estaba en una escena irónica sacándole en cara muchas cosas a Alejandro Martínez. Ay, sí, pero es que ella era una mujer que sufría muchísimo, pobrecita, tenía unas inseguridades brutales y este hombre no la veía, no la escuchaba, no la encontraba, no la entendía y ella no sabía cómo encontrar tampoco el camino para comunicarse con él. Estaba muy sola, muy llena de dolor, se sentía muy engañada, él evidentemente la estaba engañando y ella descubrió en el camino del alcohol como la posibilidad de, sí, de desahogarse y, bueno, la pasó muy mal. Pobrecita, sufría mucho. Mónica, Mónica se llamaba. Mónica. Mónica. Hay amores que aceleran, que lo ponen a uno, a mil. Exacto, como este. Como esta producción. Alejandra. ¿Gordo? No, soy yo. ¿Magnolia? ¿Paguimé? Mírala, ¿eh? ¿Alejandra no viene contigo? ¿No ha llegado? No. Guau, qué extraño, ¿sabes? Porque íbamos a venir juntos, pero a último momento Ale me llamó, me dijo que tenía que quedarse en la casa, esperando una carta, un papel, no sé. Lo que sí me parece el colmo es que no esté acompañándote. Con lo difícil que va a ser la carrera para ti mañana, nene, yo te apuesto que sé hacer muchas más cosas que amor a mí y una joven bastante fresa. Un poquesitos de comedia, ¿no? Claro, en esa nueva noche nos divertíamos muchísimo con Julián Román. Porque ahí con Luis Ver, se supone que yo estaba detrás de Luis Ver, pero después me encuentro con Julián Román y esta nena fresa de alguna manera, esta chica gomela, pues nada, se encuentra con un tipo que es súper divertido porque es un súper costeño, ¿sabes? Que tiene como un mundo distintísimo y nos encontramos y nos divertíamos un montón grabando Julián con su personaje de costeño y esta pues de niña súper no play que todo le parecía fall. Nos divertíamos muchísimo haciendo esa novela. Fue muy chévere. Estaba muy chiquita, ¿no? Estaba bien chiquita yo ahí. Preciosa siempre. Vamos ahora al 2010. Miren eso. Después de todo esto, vos no te preocupes por lo que vale el vestido. Yo respondo. Yo pongo la plata, ahí está. Pero después llamo a ese par de zánganas que paso tengo el teléfono de la peluquera inmunda esa. Le cobro lo que me dé. Vas a ver. Bueno, pues si querés llamarlas, pero en todo caso me parece que vos fuiste un poquito injusta con ellas, ¿no? Eso justifica semejante a taquetán salvaje, ¿ah? Me va a dejar que se dé el pelo, está como chévere eso. Está como chévere el pelo. Está como chévere el pelo. Es una gema fuerte. Rosario Tijera, sí, una mujer, una mujer también sin un norte claro, una mujer completamente llena de códigos sociales, una mujer que vive para el deber ser, ¿no? Y también muy perdida en sus dolores de mujer, sin haberlos podido expresar nunca. Y embolatada, embolatada también en el alcohol y en las drogas. Bueno, no, la Marta Lu, muy querida Marta Lu. María, en serio, vos. Es una querida Marta Lu. Y además expresaba muy bien, es par de sanganas. Para eso tomé el teléfono, hijo. Disfrutamos mucho de ser. Y ahí también estuve con Luis, Fert, fíjate, En Amora Mil, éramos como unos novietes y... ¿Novietes? Novietes. Me gusta esa palabra, la voy a notar. Apuntala, apuntala, apuntala. Novietes. Apúntala. Y en Rosario Tijeras éramos esposos. Pues son muy buenos recuerdos, gratos momentos en la televisión como actriz. Y también nos sorprendiste al verte ya presentando noticias. O sea, muchas personas no sabían que tú ya estabas bastante cercana a la presentación desde antes de verte presentando noticias. Pues que yo comencé a presentar en el 94, a finales del 94. Yo comencé, mi primera novela fue en el 93. Hice Detrás de un Ángel, hice Las Aguas Mansas y empecé a presentar 7.30 Caracol. Y ahí estuve cuatro años, si no estoy mal, y después me fui a hacer otra vez novela, me fui a hacer la primera novela que tuvo Caracol como canal que se llamó Dios se lo pague. Y ahí estuve un montón actuando y luego me regresé en el 2001, tal vez, o si yo creo, a presentar y en ese momento cubrí, hacía reportería cultural, que es lo que siempre he cubierto como cultura y presentaba entretenimiento. Y tenía todas las noches una sección cultural que se llamaba Sala Múltiple e hice un periplo por todos los horarios, mañana, mediodía, noche, tarde, de entretenimiento. Luego volví a la actuación y ahora volví a Noticias ya por menos. ¿Desde qué programa? Es una portería pura ahí, está haciendo un informe cultural de algo. Con mucho cariño y con mucha generosidad a sus valientes vecinos de Mopaján. Ellos tuvieron que abandonar su pueblo de la Caracol. Claro, eso era Sala Múltiple, era Sala Múltiple, que era un espacio bien chévere de libros, de cine, de artes plásticas. Y luego tuve ahora también Kulturama, que siempre ha sido como mi propuesta, yo presentaba formales, pero también tenía los viernes Kulturama en RCN, que era mi espacio de cultura. ¿Te viste en algún momento miedo? Alguien de pronto de afuera te dijo pilas, la actriz de pronto no va a tener credibilidad como presentadora, siempre hay ese hito por ahí. Siempre. ¿Cómo te sobrepones a eso? Porque hoy en día te vemos y a uno se le olvida cosas que ha pasado con tu carrera y te vemos ahí y simplemente nos sentamos a ver la noticia, te creemos lo que estás diciendo y te aceptamos de manera natural. ¿Cómo se logra eso? Pero sí, fue una transición. Pues al comienzo mucha gente decía eso, ¿no? Como que qué difícil, mucha gente que no sabía que yo había presentado un noticiero, los primeros noticieros de la mañana se dieron a las siete y media de la mañana porque hace muchos años la televisión no comenzaba temprano, comenzaba al mediodía, hacia las once, doce del día y nosotros colonizamos esos espacios y mucha gente no sabía que yo presentaba noticias y claro, siempre existe el prejuicio, pero bueno, finalmente, en últimas, la gente te puede decir tú no vas a servir para eso, tú has hecho esto y tú no puedes hacer lo otro y te pueden encasillar, pero quien está a cargo de tu vida eres tú y tú eres quien decide si te encasillas o no o si haces o no o si te arriesgas o no o si simplemente asumes que esto es un experimento maravilloso en el que estás creciendo y evolucionando y bueno, te lanzas y lo haces y si no sale bien pues uno se aporrea y se levanta y pues, ¿qué hacemos? y si sale bien lo disfruta y agradece, agradece siempre.